Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhiyo, yoroshiku! Seguimos. Pasiva tsukuru, kaihatsu. Tsukuru, kaihatsu, son dos verbos que vamos a usar no solo aquí, sino en la pasiva se usa mucho. Yoku tsukawaremasu, yoku tsukawaremasu. Tsukuru, de hacer, crear... Aunque también se puede escribir con este otro kanji, cuando hablamos de edificar, de edificios grandes, tenemos estos dos kanjis. Tsukuru piensa más en cosas manuales, que uno puede llevar en la mano. Y este otro kanji, tsukuru, tsukurimasu, tsukuru, crear, hacer, es más para edificios, edificar, crear. Y este verbo también quiero que lo aprendas. Estoy seguro que ya lo sabes. Solo para repasar entonces. Kaihatsu shimasu, kaihatsu shimasu. Dos kanjis muy bonitos, que uno es el de abrir, y el otro es el de partir, ¿no? Ir hacia un lugar. Significa desarrollar, en inglés, develop. Kaihatsu shimasu. Antes de empezar a entrar aquí en la materia, ¿cómo es la pasiva? Ukemi o osieteください. Tsukuru, grupo uno, ukemi wa? Are, tsukuraremasu, tsukuraremasu. Ii desu ne? Tsukuraremasu. Kaihatsu shimasu, grupo tres, kaihatsu shimasu. Pasiwa wa? Kaihatsu shimasu. Partiendo de estos dos verbos muy importantes, vamos a usar la pasiva, y vamos hoy a ver este niyotte. Y te voy a explicar una primera diferencia entre usar ni y niyotte. iPhone, Majinga, ya sabes quién es Majinga, ¿no? Es ese increíble robot que salvó la tierra tantas veces, y que destruyó las ciudades tantas otras. Majinga, Zeto, Majinga, Washletto, Washletto, es ese chorro que te lava el culo y que es tan famoso en los lavabos, en los servicios japoneses. iPhone, Majinga, Washletto. Me imagino que ya sabes de qué estamos hablando, ¿no? Decimos, el iPhone, y quiero que lo digas tú ahora, el iPhone fue desarrollado por Apple. Tenemos estos tres términos. iPhone, Apple, Kaihatsu. iPhone, Apple, Kaihatsu. Dímelo en japonés. El iPhone fue desarrollado por Apple. Apple ni, es lo que estarás diciendo ahora, Kaihatsu sareta. Muy bien, vamos otra vez. iPhone wa Apple ni Kaihatsu sareta. O también con Tsukuru se vira. iPhone wa Apple ni Tsukuru areta. Y aquí es donde viene la magia. Esta forma de decir, de poner una empresa con el ni, no es muy habitual, aunque es correcto decirlo y no pasa nada, ¿eh? Es perfecto japonés. iPhone wa Apple ni Tsukuru areta. iPhone wa Apple ni Kaihatsu areta. Lo preferible aquí es usar niyotte. Niyotte. Hay dos motivos. Intentamos poner distancia entre Apuru, que es una empresa como fría, lejana, que no tiene nada que ver con nosotros, no podemos verle cada día. Ponemos distancias usando el niyotte. Y cuando hacemos un speech, cuando queremos ser muy formales, o escribir una carta, una carta en un email, etc., usamos este niyotte. Es un grado más de formalidad y también es un grado más para expresar esa distancia, ¿no? Dímelo otra vez. En lugar de ni, usa niyotte. El iPhone fue desarrollado por Apple. iPhone wa Apple ni yo te tsukurareta. Ii desu ne? Ahora con kaihatsu? Ii desu ne? iPhone wa Apple ni yo te kaihatsu sa leta. Vamos ahora con Majinga. Y Majinga, ¿Dare ga tsukutan desu ka? Majinga wa dare ga tsukutan desu ka? No hablo del mangaka, eh. Mangaka no hanashi jana ku te. ¿Honto ni kono Majinga to yu robot o tsukuta hito wa? ¿Dare desu ka? El que lo hizo fue el Koji. Kabuto Koji no ojii-chan. Kabuto Koji no ojii-chan. Hace falta tener un poco de nivel aquí, eh. Kabuto Koji es el protagonista y el ojii-chan, su abuelo, que era el doctor, en realidad se hizo en la luna, en una base lunar. Bueno, no entremos en detalles. Eh, Majinga wa kabuto Koji no ojii-chan ga tsukurimashita. Majinga wa kabuto Koji no ojii-chan ga tsukurimashita. Dale la vuelta a esto y dime. El Mazinger fue creado por el abuelito. El abuelito es ojii-chan. No tienes que decir el Kabuto Koji, eh. Vamos, el Mazinger. Ahora, como el ojii-chan, habrás dicho ni, ¿verdad? Ojii-chan ni. ¡No! Aunque sea una persona, es alguien lejano, es alguien formal. Queremos poner distancias. No digas ni. Di ojii-chan ni yo te tsukurareta. Y en este caso, el tsukuru no es este kanji, es ese otro kanji que hemos visto, que es más avanzado, pero que es bueno que aprendas. Porque no es que se use mucho, pero sí que se ve. Majinga wa ojii-chan ni yo te tsukurareta. Dime lo mismo con kaihatsu. Bien, ¿yí es ne? Majinga wa, Majinga zettowa, seamos correctos hablando, eh. Majinga zettowa, ojii-chan ni yo te kaihatsu saremashita. Y ahora yo te quiero hacer la siguiente pregunta, y es cómo preguntamos quién lo hizo, ¿no? ¿Por quién se hizo? Es decir, utilizamos en las preguntas la forma activa o la forma pasiva. La forma activa es esta. ¿Quién construyó? ¿Quién creó el wasleto? La forma pasiva será ¿Por quién fue creado? Piensa ahora bien en estas dos formas de hablar. ¿Cuál sería más natural para ti? Es decir, ¿Quién lo creó? ¿O por quién fue creado? Estoy seguro que has elegido la de ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Y es correcto, porque cuando hacemos preguntas, claro, queremos saber activamente quién lo creó, ¿no? ¿Quién fue el protagonista? ¿Quién estuvo ahí en la cabeza? No por quién fue creado. Porque con la pasiva lo que hacemos es que la creación se venga arriba y que el que lo creó pueda pasar desapercibido o incluso no tengamos ni qué decirlo o lo ponemos en segundo lugar, ¿no? Cuando, lo que quiero decirte con esto es que cuando tenemos preguntas con ¿Quién? o ¿Dono caixa? Que sería ¿Qué empresa lo creó? No abusemos aquí de la pasiva y usemos la conocida, la dominada y la que siempre hemos visto, la forma activa. Pregunta ¿Quién desarrolló el iPhone? iPhone porque es el tópico, ¿no? Estamos hablando de es lo mismo que decir acerca del iPhone. Este wa es una cerca de. iPhone ¿Dare ga kaihatsu shimashita ka? ¿Dare ga? O ¿Dono caixa ga? Porque cuando hablamos de desarrollar es más ¿Dono caixa? ¿Qué empresa? ¿Dono caixa ga tsukurimashita ka? ¿Dono caixa ga kaihatsu shimashita ka? Ahora bien, ahora es lo que yo quiero llegar, ¿no? Ten cuidado con el uso de la pasiva, con el ¿Dare? Con el ¿Dono caixa? El ¿Quién? usamos la forma activa. Pero con estos otras formas de decirlo que es ¿Dó y a te? Y en español también es mucho más natural decir ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se 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 se? Este se es también una pasiva en español y en japonés usamos el tsukurare mas kaihatsu sare mas Lo ponemos en práctica. ¿Cómo se desarrolló el iPhone? ¿Cuál es lo que se llama? Bien, ¿iPhone? ¿Dó y a te? Tsukurare mas taka No necesitamos para nada el ni yote ni nada, ¿verdad? Es lo cojonudo lo increíble de la pasiva que no importa quién lo haya hecho sino el ¿Cómo se haga? El ¿Dónde se haya hecho? Y el do y a te, ¿no? ¿Cómo y dónde se ha hecho? Se 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 Ahora viene mi pregunta es lo que quiero que aprendas, ¿no? Con esto que la forma pasiva se usa más con este tipo de formas de ¿Dónde? Y ¿Cómo? Más que con el ¿Quién? Te pregunto Cotaete ください, ¿ne? Zibundo Cotoba de Cotaete ください Washlet Washlet Recuerda el chorrito ese que te alegra el culito Washlet ¿Dónde no 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 sabes ¿Dónde que te Tota que está casi de la forma activa o pasiva la de toda la vida, ¿no? ¿Dare que te pregunto Washlet Washlet me imagino a tropecientos culos allí puestos y echándole el Washlet, ¿no? Es graciosa la imagen La forma pasiva en esta lección quiero que te lleves a casa que aprendas bien que usamos el Niyotte como iPhone o A Apro Niyotte para poner distancias lo veremos también más en detalle en la lección, ¿eh? Para poner distancias entre nosotros y esa persona esa empresa esa cosa también para ser mucho más formales cuando escribimos un Meru cuando tenemos que hacer algún post escribir un artículo, etcétera usa usa el Niyotte cuando tengas ese por de la pasiva y siguiente cosa que quiero que te lleves a casa es que el ¿quién? se lleva de piño se da de hostias con la pasiva no se llevan muy bien en la pasiva se lleva muy bien con preguntas interrogativos como el doyate y el doko